Quiero pasar tiempo con una familia en Oaxaca porque México está cerca de California, donde vivo. Yo vengo originalmente de Houston, Texas. Estudié en Princeton Universidad y la Universidad de California en Berkeley. Durante 40 años, fui profesora de la literatura comparativa y alemana en Harvard Universidad y la Universidad de California en Davis. Soy jubilada desde diciembre 2020. Desde entonces, he estado estudiando español. Uso Babel y Coursera solamente en línea. Dedico mucho tiempo al español porque creo que todos estadounidenses deban saber al menos un poco de este idioma. El español me gusta mucho. La historia de México es muy interesante y muy vieja. Ella empieza aproximadamente 8,000 años ante Cristo. Dos civilizaciones indígenas mesoamericanas importantes fueron los mayos y los aztecas. La conquista del Imperio Azteca empezó en 1519 con la llegada de Hernán Cortés en la costa oriental del territorio. La capital derrotada del Imperio Azteca, Tenochtitlán, se convirtió en la Ciudad de México. La fundación de la Ciudad de México fue el comienzo de la época colonial, durante la cual el territorio estaba reguido por España. Esta época duró 300 años, hasta las guerras de independencia a principios del siglo XIX. Ya que México es hoy una república democrática con un presidente y varios partidos políticos, su gobierno parece el de los Estados Unidos. Viajaré alrededor de México antes de visitar mi familia en Oaxaca. Primero, volaré con mi esposo Bill de Sacramento a Cancún en Yucatán. En Yucatán, veremos varios monumentos interesantes de los mayas. Entonces, volaremos a la Ciudad de México. Visitaremos el Palacio de Bellas Artes, el Museo Frida Kahlo y el Museo Mural Diego Rivera. De la Ciudad de México viajaremos dos horas con autobús a Puebla. La Batalla de Puebla, el 5 de mayo de 1862, en la que los mexicanos vencieron los franceses, simboliza el poder mexicano. Y el 5 de mayo se celebra hoy en todo México. Manejaremos de Puebla a Ajijic, una ciudad pequeña cerca de Guadalajara. Allí visitaremos mi amigo viejo estadounidense Scott y su esposo Jim. Entonces, volaremos a San José del Cabo. Bill, mi esposo, tiene un tiempo compartido en Cabo San Lucas, donde quedaremos. Después de cuatro días en Cabo, Bill regresará a California y yo volaré a Oaxaca, donde mi familia mexicana me recibirá.